Contar historias es parte del ser humano. Desde que el hombre estaba en las cavernas hasta hoy hemos contado historias para transmitir el conocimiento de una persona a otra. Y las historias son también un arma muy poderosa cuando se utilizan en marketing. Por eso ahora se habla tanto de storytelling y de cómo aplicarlo en el mundo de la empresa. Si quieres saber mejor qué es storytelling, quédate conmigo. Estás en el canal de Judith Catalá, donde tus sueños empresariales se hacen realidad. Y hoy te voy a explicar qué es storytelling. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de mi diccionario de marketing. Cada semana exploramos juntos un nuevo término de marketing y hoy es el turno de storytelling. El storytelling está muy de moda en los últimos años, pero no es algo novedoso. Las historias se han utilizado desde siempre como una herramienta de comunicación. Y estoy segura de que tú mismo has recurrido a las historias en más de una ocasión. No solo si tienes hijos y les cuentas cuentos antes de ir a dormir. También es habitual contar historias para expresar algo que es difícil de comunicar de otra forma. Cuando quieres ser ameno o cuando quieres buscar una conexión profunda con tu público. El storytelling es el arte de contar historias y lo puedes encontrar en casi todas partes. El cine, la literatura, el teatro, la televisión y también la publicidad y el marketing. Las historias son un recurso muy utilizado porque tienen una gran carga emocional. Son capaces de hacer sentir cosas al lector y por eso tienen mayor impacto que otro tipo de texto. Se recuerdan más y preparan a la persona para recibir un determinado mensaje. Te voy a poner algunos ejemplos de cómo se utiliza el storytelling en el mundo de la empresa. Un caso típico es la historia de una marca. Durante mucho tiempo, muchas marcas han mantenido una comunicación fría y a veces un poco aburrida. Hablan de sí mismas de una forma muy impersonal y lejana. Pero las marcas como las personas tienen unos inicios, una evolución y unos momentos clave, unos valores. ¿Por qué no aprovechar para explicar la esencia de la marca a través de una historia? Con el uso del storytelling se puede conseguir. La publicidad es otro de los terrenos donde vas a encontrar más storytelling y hoy en día ya hay anuncios que parecen casi pequeñas producciones de cine. Solo son dos casos, pero hay muchas otras formas de aplicar el storytelling en la empresa. Espero que ahora tengas más claro qué es el storytelling y cómo se utiliza. Si quieres aprender más términos de marketing, haz clic en este enlace y llegarás a mi diccionario donde encuentras todos los vídeos con las palabras más usadas. Y no te olvides de suscribirte, aquí, para que te lleguen todos los vídeos. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!